Vamos a hablar justamente con un responsable de talento, de Scania, para que nos cuente qué es lo que están haciendo con el tema de talento, con el tema de las prácticas puertas adentro de la compañía, compañía que conozco en este sentido y sé de su compromiso con recursos humanos. Por eso me pareció sumamente interesante compartirles con ustedes, que como les decía, hay como otro país transitando fuera de la agenda de lo que vemos. Mariana Gutiérrez justamente es responsable de Recursos Humanos de Scania y nos va a contar cuáles son las claves de técnicas del futuro que están mirando. Cuando hablamos de futuro hablamos de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes hablamos de cómo una empresa comienza a mirar de aquí a 10 años o más dónde quiere estar. Hola Mariana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes. Gracias. Bueno, me pareció interesante esto, sobre todo porque también tienen un fuerte compromiso con el tema de la equidad, con el tema de género, en una empresa nada más ni nada menos como Scania, que está cumpliendo ¿cuántos años en el país? Y estamos desde el año 76, así que ya tenemos dos cuantos años en este país trabajando en la industria automotriz. Exactamente. Bueno, me parecía interesante cómo manejan la gestión de personas y talento. Porque dice que se critica un poco todo lo que tiene que ver con Millenial, con Centennial, pero ustedes tienen ahí un termómetro interesante. ¿Cómo hacen? Bueno, nuestro termómetro es que ya están todas las generaciones dentro de la empresa, ¿no? Uno dice, ya hoy en día convivimos muchas generaciones, al menos cuatro generaciones estamos conviviendo, y me parece que eso es lo que nos enriquece. Ese es un poco el concepto que maneja Scania, el de decir, somos todos diferentes, únicos, y eso nos aporta un valor diferencial. Nos hace únicos y nos potenciamos desde las miradas que cada uno trae. Así que capturar ese valor es como nuestro desafío desde el área de gestión del talento. Bien. Hay algo interesante que tiene que ver, hoy estoy haciendo un programa en este sentido para poner un poco atravesado por el contexto social que estamos viviendo, en donde están prácticamente ninguneado todo lo que tiene que ver con políticas de género y diversidad. Sé que ustedes personalmente tienen un lugar muy protagónico en este sentido, de la mano además de la inclusión. ¿Podríamos hablar concretamente cómo están haciendo eso, atravesados por la diversidad, atravesados por la juventud, atravesados por el género, atravesados por todo esto que tiene que ver con esto que vos planteás, la intergeneracionalidad, que es muy importante en una empresa como Scania? Sí, como vos decís, Sara, por ahí voy directamente a algún ejemplo, ¿no?, de nuestras prácticas. Dale. Que vos mencionabas recién nuestro programa de técnicas y técnicos del futuro, que es nuestro programa Semillero, que hacemos desde Scania. Creemos que no son las mismas condiciones para todas las personas, por eso creemos que el programa nos ayuda a dar más oportunidades y a nivelar en este sentido contra la tendencia social. Y nos acercamos, nuestro programa de técnicas y técnicos del futuro, nos acercamos a estudiantes del último año de escuelas secundarias, técnicas y de los primeros años de institutos terciarios. Y nos invitamos a formar parte... Perdón, Mariana, ¿públicas y privadas? Públicas y privadas principalmente son públicas. Principal, nuestra mayoría son públicas. Diría que un 90% de las instituciones son públicas. Vital eso, ¿no?, porque está atado al ADN de la inclusión. Y sobre todo, como arrancaste la respuesta, ¿no?, muy puesta el foco ahí, en el tema de la inclusión, ¿no? Sí, a mí me gusta decir algo que cuando se habla de diversidad e inclusión y vos que tenés tanta experiencia en este tema, la diversidad ya está. Lo que tenemos que trabajar es la inclusión. Totalmente. Ya somos todos diversos. Totalmente. Así que, bueno, un poco con este programa atraemos estudiantes y los invitamos a formar parte de la compañía y que estén en una práctica profesionalizante durante un año donde los capacitamos, donde nivelamos sus conocimientos, desarrollamos nuevos conocimientos en ellos, los introducimos a la cultura del trabajo. Oportunidades que por ahí no todos han tenido y que creemos que desde aquí es todo un camino de más. Cuando uno entra en su primer empleo, después el que sigue va a ser un poco más. Lo va a acercar un poquito más a su crecimiento y desarrollo. Así que queremos abrir esa puerta como de entrada con este programa, por ejemplo. Bien. Y atravesaste, digamos, los tres iconos que hablamos durante el programa en el día de hoy. Un tema tiene que ver con el tema de la inclusión. Prácticamente hay una frase que tengo yo que digo, cuando hablamos de feminismo, hablemos y apretemos el ascensor hacia abajo, ¿no? Porque las posibilidades no son todas iguales. Recién hablamos con Glencore, una empresa minera que está en San Juan y Catamarca, dijo, hablemos de feminismo, pero desde una mirada federal, entendiendo cómo se trabaja. Y vos estás planteando el tema del futuro desde la base de la educación, desde las imposibilidades de lo que significa de pronto un pibe que labura y estudia y que le es muy difícil y a lo mejor tiene una abrupta terminalidad justamente porque sus posibilidades económicas no se lo permiten, ¿no? Digresión, y no quiero ser, tomarte mucho tiempo en tu respuesta, pero hace unos días escuchaba al director de la asociación Cuerpo y Alma, un médico que contaba que sí o sí el problema es estructural en Argentina. ¿Ustedes ven esto con respecto al tema de la inclusión? Sí, desde mi punto de vista personal entiendo que hay un tema estructural, pero entiendo que es mucho lo que podemos hacer si nos unimos y trabajamos con foco. Bien. Entonces, algo que te puedo decir es que yo la semana pasada, por ejemplo, estuve con los 42 jóvenes, hombres y mujeres que incluimos en este programa, chicos de estas edades, ¿no? De 18, 19 años, 17, y la verdad que las ganas que tienen y el proceso en el que se estuvieron formando y desarrollando y de todas las provincias, de todas las provincias, de norte a sur de nuestro país, de este oeste, te dan un valor que uno dice estamos en el camino correcto. O sea, por más problemas estructurales que tengamos, si cada uno va agregando un granito de arena, podemos hacer algo muy diferente e ir cambiando realidades. Bien. Ustedes trabajan con este concepto de la inclusión, de mirar el talento, respetando la intergeneracionalidad, que es sumamente vital, ¿no? Es valiosísimo ver un senior acompañando a un pibe que recién entra a una compañía, ¿no? Son como dos valores que se encuentran y se potencian. Con respecto al tema de, luego de que trabajás en esto, desde el área de recursos humanos, ¿qué porcentaje de empleabilidad tiene la compañía? Si se puede saber. Sí, nosotros, por ejemplo, el año pasado incorporamos a nueve técnicos al finalizar el programa, también son referenciados para nuestra cadena de valor, porque nosotros, por más que nosotros queramos cubrir por ahí todas las posiciones, también podemos aportar a empresas de transporte que compran nuestros camiones o que compran nuestros buses. Entonces, también pueden ser empleados en algunos de nuestros proveedores o clientes. Así que la verdad es que es un punto que nos llena el corazón. Y también, cuando surgen nuevas necesidades, apuntamos a este grupo de técnicos que hemos formado, así que ahí también nos quedan gente del semillero que volvemos a contactar cuando tenemos más oportunidades de trabajo. Fantástico, fantástico. Mariana, si en este contexto, como arranqué la nota, me gustaría que la verdad que le diste un color, la oscuridad la convertiste en marfil, le diste un lugar de futuro lindo, esperanzador, porque nada más y nada menos que si vos me estás diciendo que estamos hablando de empleabilidad, es el desarrollo que justamente una persona sin posibilidades da aire, ¿no? Hay una movilidad ascendente. Me gustaría que pueda cerrar la nota, atravesando todo lo que estuvimos atravesando en el día de hoy, un contexto un poco oscuro, complicado, y hablamos a la mañana temprano de lo que sucede en los medios, un ministro de justicia que hace horas dijo lo que dijo, desconsiderando el tema de políticas que ya están instaladas y leyes que ya tenemos en la Argentina. Cristina, me gustaría que puedas cerrar la nota juntando todo esto, si podés y si te parece. Sí, por supuesto. Bueno, qué responsabilidad cerrar la nota, seguramente vos agregues más valor a lo que se pueda contar. Pero voy al ejemplo, la verdad es que ver un técnico del futuro, que por ejemplo, uno de nuestros, del 2005 cuando inicié el programa, hoy es un gerente en la compañía, un gerente de servicios, y dándole ejemplo real en nuestro concesionario en Mendoza, en la región de Cuyo. Entonces, haber visto cómo se van cambiando las realidades con el paso del tiempo, me da la esperanza de esa luz de que estamos en un camino correcto. Me encantaría cambiar muchas más realidades, pero siento que si nosotros nos afianzamos en ese sentido y dejamos de, por ahí, pensar en la diversidad, y pensar más en la inclusión y qué podemos hacer, ese creo que es la luz y el camino correcto. Técnicas, por ejemplo, es algo que es muy difícil de encontrar, pero las tenemos que buscar para poder encontrarlas. Así que uno hace ahí también un gran esfuerzo de búsqueda. Creo que ese es el movimiento, si me preguntás a mí, al cual invitaría a todas las empresas, tanto como hacemos nosotros en Estania, como sé que muchísimos, muchísimos, los colegas también lo hacen en sus industrias, y no dejarnos cebar por una zona de confort, o por una zona de lo que la realidad muestra, sino apuntar a algo distinto. Impecable, Mariana. Me haces acordar hace horas nada más, no tuvimos la posibilidad de, no tenía agenda, el director de la asociación Cuerpo y Alma es un médico, y hace mucho tiempo, ¿lo conocés? De nombre solamente, pero ahora lo voy a buscar, si vos lo mencionaste. Mirá, hace mucho tiempo dijo que cada uno en su rol tiene la responsabilidad y la atribución de poder cambiar algo. Son médicos que van a lugares muy complicados, como el Chaco, como Misiones, y bueno, si hay una situación particular, le ponen la solución al problema. Por recién dijiste algo muy interesante, que tiene que ver, a ver, hay una realidad complicada, pero bueno, le pondremos voluntad, y de eso se trata cada uno en su lugar, hacer un rol y poner en valor lo que uno hace. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Muchas gracias, un abrazo grande a vos, Sara, y nuevamente a todos tus oyentes. Gracias. Ahora vamos ahí con la responsable, vieron, ¿no? Mariana Gutiérrez con la responsable de Talento, de Scania. Gracias.